hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal acá estamos en olvidado estamos buscando la chisalark el arma asombrosa de olvidado que es para bueno sirve para muchas cosas entre ellas terminar la tarjeta de la temporada que es lo que quería yo y bueno a ver traigo un mini tutorial no sé hacer tutoriales la verdad es algo para mike lo habré dicho alguno pero no lo hago para este juego porque la verdad que no hay un montón y muy completos pero yo que sé lo pasé me quedó el vídeo y me dieron ganas de hacerlo está está bastante bueno que recomiendo llevar un arma cuerpo a cuerpo y tener una mp5 modificada en nuestro armamento porque hay una mp5 que nos va a aparecer que en muchas oportunidades aparece en azul siempre aparece en azul mínimo pero hay oportunidad de que aparezca en violeta a mí me va a aparecer en azul recomiendo que se queden en la primera parte hasta la ronda 5 más de la ronda 5 no porque es muy agobiante ahí estar peleando en la primera parte acá saliendo del portal tenemos el subverno nos tomamos el subverno y yo tenía que hacer un poquito de tiempo y de plata para poder abrir la puerta de arriba entonces me quedé peleando un poco acá voy juntando restos voy matando un poco de bueno de zombies y cuando tenga la plata me piro abro la puerta de arriba es fácil y difícil es fácil una vez que lo empezás a hacer y que ya tenerla como la seguidilla la costumbre lo haces lo hace bien fácil el problema que en mi caso no estaba tan acostumbrado yo estaba venía a jugar mucho brote para hacer la tarjeta de todo no es esta pantalla ni la había tocado entonces claro la empecé a jugar así de pronto y las primeras me costó un montón la verdad pero después como la tercera cuarta que la jugué ya empecé a descubrir los lugares fácil bueno ahí subimos la escalera abrimos y esto vendría a ser la calle principal hay que acordarse de esto como la calle principal está el primer portal que pasamos a una ciudad eso es importante que se recuerden porque acá vamos a tener que volver en una parte y va a estar cortado en el vídeo para no hacerlo tan largo le tuvo que meter un corte ahí abrimos la puerta y vamos a ver la primera arma que pueden tener como opción que es una escopeta yo les recomiendo la mp5 ganarla en el armamento ya con con los accesorios guardadas porque va a haber un lugar donde vamos a recoger uno de los archivos que justamente hay una una mp5 azul y como ya les digo a veces por continuidad de ronda puede ser que se la encuentren en violeta esto se le viene fenomenal que ahora nos dan violetas una pasada vamos en azul miren lo estoy matando cuerpo a cuerpo con un arma cuerpo a cuerpo imagínense con un arma violeta bueno acá lo que estoy haciendo es juntando un poquito de plata nos conviene juntar por lo menos mínimo antes de activar la energía nos tenemos que ir con cinco mil o seis mil dólares por qué porque vas a ir a donde se activa la energía ahí está el pack up on el de mejora del arma y y ya le metemos una mejora a nuestra arma aparte que le vamos a aplicar el proyecto acá me mata un poco de zombies ya terminando la ronda me voy a quedar con uno que voy a sacar a pasear abro esta puerta que es un videoclub y ahí enseguida que entré por la parte de las maquinitas agarre la mp5 voy a aplicar proyecto van a ver que tengo mis modificaciones al costado tengo una y la puse ya tengo mi alma ahora dónde está el primero de los archivos que tenemos a encontrar acá mismo dónde está la mp5 en frente ahí tenemos el primero yo como van a ver voy a abrir esta puerta veo que no tengo plata digo bueno me dejó un par de rondas más hago un poco de plata y cuando hago un poco de plata voy al segundo el segundo está en el cine en el mismo patio donde estábamos ahí hay un cine puede estar ahí en las manos del tipo puede estar en ese rincón pero está ahí adentro siempre cruzando tenemos un burger town y ahí en el burger town nos vamos a encontrar una freidora que la encuentra en esa punta pero puede estar también adentro de atrás de la barra está y acá me dio mucha gracia porque creo que me faltaron 15 puntos para abrir esta puerta me le doy me quedaban dos zombies con vida primero muerto segundo muerto hoy miro y me quería matar bueno en fin tuve jugarme otra ronda seguir haciendo plata volví en la plata y ahora voy a ir que no sé por qué porque les explico se puede jugar a las maquinitas con las bichitas que te van a dropear y también también hay un estereg de repartidor de pizza y lo hice y perdí un montón de tiempo ahí haciendo esas boludeces por eso hay cortes de que voy a ir ahora hasta la puerta me va a decir que me falta una que es la tienda de televisión que fui a abrir y no la abría al final ahora me tengo a jugar toda la ronda de ésta pero ahí a finales de esta ronda ya hoy la abro si no la abro ahora de pasada si la voy a abrir ahora de pasada ahí recojo el último que me falta para crear el portal van a ver lo busco lo busco lo veo allá en la repisa sin los garros me voy y ya tenemos los artefactos necesitamos para arreglar ese portal que estaba roto me quedo un rato juntando plata como les digo preferible que vayan con mínimo unos seis mil y algo seis mil 500 creo ahí van a ver que por curiosidad vuelvo a mirar la ffar no sé por qué pero la voy a mirar lo que no estaba y ahora me voy derecho al portal que abrí hoy va miento miren ahora van a ver que lo abro y me voy porque porque ahí fue que me fui a pasear y hacer cosas de las pizzas a repartir pizza a jugar la maquinita después de que pasamos por el portal nos vamos a encontrar con esto tengo un zombi con vida que lo traigo atrás abro esta puerta y ahí ya tenemos esta parte que es como así medio tipo una nave espacial tenemos ese coso redondo que es un acelerador de partículas esa piscinita que está enfrente que donde vamos a obtener el arma vengo hasta ahí me compro la mejora la pongo en verde para que golpee más la cuerpo a cuerpo porque cuando llegue la hora de bueno ahí sale la abominación que es bastante fácil de matar tiene 33 cabezas que se van a poner de color azul y cuando se pone un azul violeta para mí es un violeta un púrpura cada vez que se ponga de color azul le tenemos que dar en la cabeza y se le revienta una cuando se revientan las tres cabezas murió tiene dos formas de atacarnos una se invistiendo y la otra estirando un rayo el rayo te lo cubrís así como lo voy a cubrir ahora te pones atrás de una columna de algo y te quedas ahí todo pancho todo lindo y yo lo tenía que matar ya para irme a la parte de donde está la electricidad ahí está agarro las cosas y me voy a ir por el portal para activar la electricidad y hay una una cinemática todo es chula que la voy a cortar en el vídeo para el que no jugó olvidado y todavía no hay suelecer es que lo vea que lo vea no se las que los polluernos no les quiero pagar la experiencia una vez que queda un poquito en negro la pantalla porque la vida viene la cinemática y ahora van a ver que no aparecen omitir ahí porque se va presionando el x para omitirla lo único que se va a ver es eso ahí está la parte donde repartí pizzas y acaban a tener que jugar en la calle principal dos rondas esta sería la primera mía que me haya dejado un zombie con vida y ahora tengo que matar todo el resto que viene que eso va a hacer que caiga un meteorito pero son cosas que no me di cuenta o no estaba pensando en hacer un tutorial entonces como no estaba pensando en hacer un tutorial no mire hacia arriba y como un un agujero en el cielo y de ahí va a caer un meteorito por esa calle principal al final hay un puesto a hamburguesas una tienda hamburguesa y hacia ahí va a caer un meteorito que nosotros vamos a tener que ir y mirarlo la montamos en el arma nos hablan y después vamos a tener que defenderlo de una cantidad de zombies no van a venir les conviene estar bien preparados yo me compré un lanzallamas después de la ronda 10 y por qué porque vamos a necesitar tres cristales uno nos lo va a dar ese cristal que vamos a defender otro nos lo va a dar creo que es un atormentador que se llama el que viene prendido fuego ese gritón y el otro necesitamos que una dominación ahí ven los cristales violetas al costado necesitamos que la dominación cuando tira ese rayo le pegue a uno de esos cristales ahora más adelante lo van a ver esta es la última ronda o sea la segunda ronda en la calle principal después de que active la electricidad y ahora va a caer el meteorito que yo como todo un salame me fui para el fondo y me puse a caminar la armadura puse pausa estuve en pausa no sé cuánto pero ahora sacarlo corte y arrancó corriendo para donde cae el meteor ahí se siente que cae ven el zombie que viene ahora van a ver cómo te da un piñazo de atrás bueno la cosa es protegerlo está ahí adentro me meto ahí eso fue un salto que hice sólo el vídeo no fue un corte mío es fácil de la primera tienda que está no estábamos matando zombies hoy ahí metí pausa pero ya la voy a sacar no sé por qué lo metí a pausa cada rato de hecho ahora cuando estaba editando mirando no sé la cantidad de veces que metí la pausa bueno en fin hay que aguantar lo más que se pueda ir adentro el cristal al otro lado el problema van a ser que van a venir unos tempestades y y dos mimics cuando está jugando sólo tienen dos cuando está jugando a dos años vinieron cuatro un amigo me mató uno de ellos tempestad hay otro por ahí se ha tocado y ahí vienen los dos mimics ahí matamos el primero y nos cargamos el segundo ahí agarramos el cristal me dejaron un archivo gracias me voy y vamos por la segunda en la ronda 14 recién me apareció una de las de los que necesitaba que era la dominación ahí anda ahora que me tira el rayo pero me tira el rayo en un momento que bueno primero me pegó un golpaso él no me tira un rayo estoy rodeado de zombies no puedo ahí me lo va a tirar ahí que lo necesitaba pero ahí no puedo estaba muy encerrado intenten limpiar lo que puedan de zombies pero no los maten a todos porque si los matan a todos se les vuelve a cargar la ronda y empiezan a salir de vuelta esa cantidad es preferible que limpien un poco y que intenten que en la dominación les tira el rayo pueden andar dando vueltas por ahora como yo así que voy por adentro salgo salto por la parte de arriba van a hacerlo 20 veces a eso dar la vuelta y la mente para no gastar el poder igual lo voy a tener que usar al poder al velo de éter que lo recomiendo la verdad que te va a salvar en situaciones como la que me va a pasar a mí ahora para quedar encerrado si no tenía velo de éter ahí caída bueno ahí tenemos tranquilamente a los zombies me va a aparecer el tipo por atrás ahora a ver bien bien de espaldero seguimos limpiando lo más que podemos de zombies creo que sin querer me lo voy a cargar al zombie pero justamente me va a tirar el rayo de mí ahí en el lugar estoy ahí al lado del cristal lo veo estoy esperando a ver si lo tira ahí lo tiró me moví lo rompió segundo cristal mato al zombie pero tenía que haber matado primero a este bicho antes de matar al zombie así no me cambiaba de ronda porque ahora pasa lo que les digo ahora va a venir otra oleada de zombies y tengo que andar con el bicho entre medio acuérdense creo que es atormentador la verdad no me acuerdo el nombre exacto del bicho porque no le presto mucha atención pero ese fuego hay que estar atentos a él porque lo tenemos que matar con algo de fuego puede ser molotov o un lanzallamas yo les recomiendo tener el lanzallamas va a ser más fácil y hasta les puede salvar la vida porque miren todo lo que tenía yo ahí zombie el mimic el la abominación perros gácidos o sea mirá de todo así que ahí está ahí lo vi al atormentador que anda corriendo entre los zombies entonces como lo vi le tomo distancia o sea con lanzallamas me doy vuelta y ahí está muerto el atormentador el cristal ya lo vi ahí el problema que tenía todo esto todavía para matar el bicho que me tiraba el rayo y me estaba sacando vida ahí está muy bien el tipo voy hasta ahí me pegan estos ahora logro agarrar el y ahí me voy al carajo urgentemente ahora vamos corriendo otra vez hasta la zona del burger town seguimos hasta allá al fondo le damos ahí una dobladita y vamos al portal por donde nos metimos a lo primero donde estaba tipo la nave espacial ¿se acuerdan? vamos, seguimos caminando hasta el fondo que hay que doblar en la puerta del fondo ahí y vamos a meternos en la primera caja ahí está a la derecha vamos a ver el redondero ese grandote y enfrente hay que colocar los tres cristales que tenemos y acá es importante el arma cuerpo a cuerpo acá tenemos que matar cuerpo a cuerpo para que se cargue el arma asombrosa ahí se va llenando y en un momento cuando se llene va a tirar como una explosión y te la va a dar la verdad que es muy difícil morirte con esa arma entendes que bueno, ahí estaba mal de la garganta muy difícil morir con el arma la verdad yo la verdad quería sacarme, quería ganarme la tarjeta de maestro de temporada así que lo único que me importaba era sacar el arma para matar gente y matar el bicho ese que tenemos que matar una dominación sin sacarle la cabeza y esta arma lo que hace es eso mata una barbaridad y aparte no le arranca la cabeza la dominación entonces nos sirve conseguirla para hacer esa misión, esa tarjeta bueno como verán me quedé ahí un ratito matando y ahora les voy a mostrar la última parte que es donde me gano las tarjetas que estoy arrinconado en la ciudad me ataba lo que tenía, llevo a nivel 21 podía quedarme sin mejorarla porque podía ir a verlo mejorado a nivel 3 porque se puede mejorar es un arma que la verdad y todavía la estoy usando solo como hacha o sea la puedo usar también tipo metrallete bueno espero que les sirva para que vean que se puede, yo soy un jugador que no soy pro, soy un jugador normal común y corriente que no soy ni cerca de pro y la pude hacer así que ustedes pueden chau, hasta luego no no no